¿Qué pasa con el cha-cha-cha? Cha-cha-cha, ¿qué pasa con el cha-cha-cha? Cha-cha-cha, ¿qué pasa con el cha-cha-cha? Que tú no puedes aguantar el compa, no, no ¿Qué pasa con el cha-cha-cha? Cha-cha-cha, ¿qué pasa con el cha-cha-cha? Cha-cha-cha, ¿qué pasa con el cha-cha-cha? Que tú no puedes aguantar el compa, no, no, no Que tú no puedes gozar, el cha 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 Porque no sabes bailar, el cha 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 Nunca podrás vacilar, el cha 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 Porque no sabes bailar, el cha 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 ¿Qué pasa con el cha cha cha? Cha 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 ¿Qué pasa con el cha cha cha? Cha 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 ¿Qué pasa con el cha cha cha? Que tú no puedes aguantar el compa No, no, no Cha 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 cha